Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error como cometemos errores todos. Pero sí aclarar que no está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. Él es una autoridad. Él nos representa. A mí me representa. Yo me siento representado por él. Yo, mi familia, pero además considero que todos los mexicanos debemos de hacerles caso a los especialistas. Gracias. 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 Gracias.